Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo No te vayas amor, no te vayas Ahora que ya te vas, recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es, me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Está bien, sabía que un día iba a pasar No pensé que tan pronto llegara el final Tu partida ha dejado miel en pedazos Y hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves, no regresas A mi vida Me matará el dolor, lo sé Si no decide, si no decides regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Lucy, eres mi vida Eres mi vida Lucy, eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste la primera ilusión Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mami, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame otra vez ¿A dónde fue el amor que me juzgaste una vez? DJ Drex No puede ser Que la promesa ya se te olvidó No fue mi error Que lo nuestro terminara así Ni la pasión Y aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas bien a toda tu vida Ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Quizás en este momento Se encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero Por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue, no sé qué hacer No sé qué hacer, si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer Sin su querer, sin su querer No tengo vida Voy a enloquecer sin su querer Sin su querer, sin su querer Mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa Cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo Lo buena que era conmigo Siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla Sin su amor, sin su cariño Si es que desde que se fue Desde que se fue, no sé qué hacer No sé qué hacer, si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer Sin su querer, no tengo vida Siento que se va Siento que se va mi vida Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Cogo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Yo sé que te vas Tienes que marchar Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Semtristece mi vida Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad bien y seas feliz mi amor, si a tu corazón llega un nuevo amor, lo comprenderé, la vida es así, pero recuerda la distancia espera, quien suspira y vive por ti, quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz, piénsame, donde tu estés, piénsame, yo soy tu amor si me pides antes de marcharte, que te espere aquí estaré siempre, sabes que si mi amor por siempre te amaré, y te querré mi amor por siempre te amaré, y te querré mi amor DJ Drex Dejé de amarte, te saqué de mi mente, me costó bastante, pero siempre lo logré te quedas con él, y sin mi amor, si estoy contigo otra vez, es por pasión te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual, y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual, y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Y por qué tienes que decir que yo, fui quien arruinó tu vida amor para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida amor y tú solo me diste el dolor Así es la vida Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pesas me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Qué cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Qué tiene tu corazón Qué hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi alma Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El mástero el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Y yo no entiendo Si hace poco te morías Por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mi 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 Dile que no puedo con las penas, tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida Que se muere mi alma, dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Hermoso cañaguato florecido, si pasa dile que deje la paz Por favor, por favor, envellecele el camino, que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí, ni me adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como buen guajiro yo, igual tal apagaré Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, olvidarla es imposible Esto para mí es terrible Ay, oh, seguramente sin su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien desde que a mi lado no está Ahora no sé si lloro o si canto mis penas Voy a perder después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Oye, vayanamos Si llega a ser un alto en el camino Dios mío, no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien desde que a mi lado no está Ahora no sé si lloro o si canto mis penas Voy a perder después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, esto para mí es terrible